Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de nuestra página de Facebook y les vamos a presentar este tema musical interpretado por el dúo Los Clarineros y aquí están las movidas de las cuerdas en este tema El Pájaro Campana 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 La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo El Pájaro Campana El Pájaro Campana La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo El Pájaro Campana 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 El Pájaro Campana